No olvides ser correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que es fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Llame, hoy estamos aquí, mañana quién sabe Así que le llame la cuenta sin llave Pa' que te coma y no le pongas con... No la pongas tan difícil Que esto es easy Que esto es fácil Véjate, véjate, así Véjate, véjate, que esto es easy No la pongas tan difícil Que esto es mal cuando nadie a ti te lo haga igual Tú, tú eres una mami Decirte lo no es necesario Yo sé que tú solo estás pa'l party Me imagina esto Trae el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía... Lo que vas a hacer.. ¿Qué le llame la verdad? ¿Qué le llame la verdad? ¿Qué le llame la verdad? De nada, no me equivocan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!